Y a mucho tiempo que mi corazón sufre Por la traición de esa mala mujer Un día se marchó y me dejó llorando Fue muy mala conmigo y hoy sufro por su amor Algún día volverá, me pedirá perdón Ya no la quiero que se vuelva a marchar La gente dice que voy a regresar Con esa ingrata que solo me dejó Pero bien sé que nunca regresaré Por la mujer que jugó mi corazón Aunque yo sufra jamás voy a volver Me aguantaré porque yo soy muy hombre Y a mucho tiempo que mi corazón sufre Por la traición de esa mala mujer Un día se marchó y me dejó llorando Fue muy mala conmigo y hoy sufro por su amor Algún día volverá, me pedirá perdón Ya no la quiero que se vuelva a marchar La gente dice que voy a regresar Con esa ingrata que solo me dejó Pero bien sé que nunca regresaré Con la mujer que jugó mi corazón Aunque yo sufra jamás voy a volver Me aguantaré porque yo soy muy hombre Suraja Suraja Pero bien sé que nunca regresaré Con la mujer que jugó mi corazón Con la mujer que jugó mi corazón Aunque yo sufra jamás voy a volver Me aguantaré porque yo soy muy hombre Con la mujer que jugó mi corazón Se nombraría porque yo soy muy hombre Gracias por ver el video.